¡A la bandera de Villa Calderón! 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 así que es una última actividad como para disfrutar la vida bueno, por qué me gustaría arrancar a mí hay tantas cosas que me gustaría preguntar que están en cambio ustedes digan de acá estamos bueno, a mí me gustaría enganchar con que primero dónde estamos y hacia dónde vamos porque es como la razón del ser en dónde estamos, hacia dónde vamos qué opciones hay estamos en una encrucijada sin salida ¿hay alguna posibilidad de reconstrucción de lo que nosotros entendemos que no puede llegar a ser el partido que siempre se hace cargo de las cuestiones complicadas quizás que va a ir adelante esperanza pero bueno, hoy vemos mucha gente atada a la fe a la fe y muy poca la nacionalidad dado los resultados de cada una de las cosas que se van presentando yo creo que eso son inspeccable como para describir la situación por lo menos para arrancar teniendo en cuenta el contexto vamos a diseccionar la respuesta sobre cómo estamos en el plano internacional como estamos en el plano local nuestro programa económico que es una cápita uno de los ocho que integran el plan de gobierno se dividieron en ocho comisiones que son las comisiones que realmente posteriormente van a ser los ministerios con ocho ministerios acá sin sobra en la cápita económico está el ministerio que es desarrollo económico trabajo y desarrollo económico cuando iniciamos la reflexión sobre el programa obviamente Perón tenía una frase extraordinaria que decía la verdadera política internacional la otra con todo respeto de cabotaje pero si no tenemos un plan económico insalto lo que está pasando en el mundo obviamente se hace más difícil y se compleja y ahí tenemos la primera novedad porque esta sería la primera vez que el peronismo puede volver al gobierno sin que el mundo le sobrefrente a Perón le tocó gobernar después de la victoria de los aliados en la segunda guerra y la consigna nuestra era una consigna famosa ni ya ni ni marxita y estaba claro que había dos espacios hegemónicos en el mundo que después empezaron a discutir entre sí que fue la verdadera pero donde el peronismo planteaba otra cosa ahí el viejo siempre tuvo una consigna madre que es entre la sangre y el tiempo tenemos que elegir el tiempo hay que tener mucha convicción para saber que está confrontando con el mundo que acaba de ganar la segunda guerra mundial y vos perseverar en tu esquema conceptual cuando la fuerza global es lo que te decía que estás en un lado o estás en el otro a nosotros nos pasó algo parecido porque la década ganada fue en el auge de la globalización nosotros que venimos del nacionalismo y somos nacionalistas es complicado se nos hacía difícil piensen que en realidad el núcleo duro de nuestra política económica era contrario a los usos y costumbres del mundo de hecho las últimas políticas que nosotros hacemos en la administración del comercio que después las retoma Trump cuatro años después nos hacen un juicio los norteamericanos los europeos y los japoneses era obvio como iba a terminar ese juicio en el marco de la organización mundial de comercio sin embargo pudimos algo pudimos maniobrar pero con la inunción de Trump el mundo cambió acá viene la primera reflexión notable porque finalmente es una charla para reflexionar y que todos nos llamaban los disparadores para construir un pensamiento superador de manera no justa la pregunta sustantiva es que pasaba en la política argentina con la ilusión de Trump que tanto con Cristina como Macri que en ese momento dominaban la escena querían que ganara la señora Clinton Trump confrontaba contra la Clinton y los dos dirigentes que dominaban la escena querían que ganara el mismo o la misma legislación esta es la reflexión que nos pasó que pasó que pasó con la construcción de las ilusiones porque no es menor que si nosotros decimos la verdadera política internacional y hay una elección entre dos espacios visibles en los Estados Unidos que sigue siendo el país que produce el 25% de todo lo que se produce en el mundo por lo tanto sigue siendo es la única la única potencia económico militar y por lo tanto político es la única que reúne los tres requisitos hay alguna potencia económica hay otra potencia militar pero que sea económico militar y por lo tanto político hay una sola lo que pasa en el interior de Estados Unidos de la CUP ahí estaba apareciendo otro discurso el discurso central era contra la globalización porque Trump después cumplió dijo lo primero que voy a hacer es sacar a los Estados Unidos del acuerdo transpacífico el acuerdo transpacífico tenía había dos versiones la versión norteamericana que era con algunos países que el océano pacífico baña a sus costas y la versión china que era todos los países uno más globalizado que el otro claro lo que dice Trump es que voy a sacar a Estados Unidos del acuerdo transpacífico lo hace el día que asunto con una decisión ejecutiva que es el discreto y el mundo cambió a partir de ese momento la organización mundial de comercio pierde preeminencia empieza un debate profundo con el fondo monetario en la clase indígena norteamericana vuelven los sectores fierreros en términos de industria bien y pesada no el complejo militar industrial se está vinculado con lo de la gente y empieza un tole tole del mundo que nos sorprende a todos y ese tole tole sigue incluso con los demócratas porque lo que hacen los demócratas no es cambiar la política de inserción internacional de Estados Unidos sino poner en marcha el cúpulo militar norteamericano como siempre lo hacen los demócratas a los dos días de haber asumido Biden ya estaba mandando la fruta para China o sea que lo de Trump es orgánico a la clase dirigente norteamericana no es un loquito suelo está después las internas entre ellos hay una decisión orgánica de la clase dirigente donde seleccionan con precisión sus dos enemigos no alcanzados uno a Alemania y otro a la República Popular China que son los dos pueblos que habían sufructuado con mucha vocación el mundo global el mundo global los dos habían penetrado en la zona de confort de Estados Unidos había una condición de base para que los norteamericanos pudieran recuperar la hegemonía de su manufactura que es la devolución energética el Shell Gas y el Shell Hoy que lo ponen en valor a partir del 2010 que habían empresado a auspiciado a auspiciarlo en el 2004 con un discurso que siempre aconsejo que lo busquen en Miami un presidente norteamericano medio con cara de tono que venía de un de alguna historia de droga en su vida que fue cullijo pero que empezó a meter plata en energías alternativas diciendo en un discurso bien interesante un país como Estados Unidos no puede depender de terceras potencias para el suministro energético hasta ese momento el mundo se explicaba con los norteamericanos quedándose sin energía fósil y yendo la boca y se la traía por la buena o por la mala si era por la buena te pagaban algo y si era por la mala por la mala el mundo se explicaba así el mundo lo explicaba el mundo lo explicaba y lo explicaba a partir de ese momento a nosotros nos vino muy bien empezaron a poner plata en los biocombustibles ahí el maíz y la soja aumentaron mucho de precio hoy decía también en las parejas fue el último el último debate que Fidel Castro participa con plenitud intelectual él fijaba posiciones en la etapa de Gratman la posición ética de Raed en el mundo hay mucho hambre y nosotros transformamos energía humana en energía mecánica ¿no? alimento en biocombustible pero a la argentina le vino bien y la soja subió de precio el maíz subió de precio después de nuestro trigo ese era el momento de auge de nuestros vectores maíz, trigo soja después tuve otro problema pero los términos del intercambio cambian se modificaron por primera vez favorablemente para nuestros países y eso modificó la conceptualización estructural que había arrancado con Previch del deterioro los términos de intercambio que ustedes lo habrán estudiado que estudian economía bueno hay una sensación que se da a lo largo de los lutros de siempre la carne baja de precio y sube de precio el alternador de una digamos entonces cambia su kilo por un kilo y siempre va perdiendo bueno ahí se dio nos confundió pero también pensábamos que habíamos resuelto la restricción externa con la soja a 600 645 dólares que fue parecía que se había solucionado crecíamos sin problema de dólares esta es la realidad medio nos confundimos en esa en esa plata que puso el Estado norteamericano le pusieron plata ayer casa y en 6 años del 2004 pero al 2010 fueron capaces de que una energía que sabían que la tenían hace 70 80 años la hicieron comercializar o sea el costo de extracción era menor que el precio de venta sabían que estaba pero no tenían manera de sacar el costo de extracción al ser menor que el precio de venta parece negocio entre el precio de venta y el costo de exploración no precisábamos porque sabían donde estaba manera de explotación si te da una moneda imagínense que cuando Galucho firma el acuerdo con Chevron por Baca Muerta el contrato de Marlas que era 6 dólares con 50 el millón de 21 para ese momento Estados Unidos venía ese mismo gas a 2 con 50 en el mercado interno si a un pueblo organizado que tiene tecnología encima le das el gas muchísimo más barato que lo que vos se lo das a lo tuyo muchachos la historia empieza a estar cantada la historia empieza a estar cantada y eso también ordena lo que está pasando ahora porque si los norteamericanos tienen energía bastante y barata su alianza de orden uno a nivel internacional tiene que ser con un pueblo al que le respeten su capacidad militar que no tiene ningún sentido que le ganen una guerra porque van a tener 3, 4, 5 ciudades como Nueva York California Washington y que a su vez tenga energía abundante y barata y que se da venta a competidores de ellos hay un solo pueblo que es así que es el uso los norteamericanos le respetan a los usos su capacidad misilítica y obviamente la sojiva nuclear que la tiene no le respetan su economía porque es una economía menor pero saben que tienen energía abundante y barata que no la usa o que la exporta porque su aparato productivo no utiliza como los norteamericanos la mayor parte de su explotación los norteamericanos son el país que tiene energía abundante y barata y que la usa en su aparato productivo no que exporta también pero la usa al usarla y bajar el precio de la energía es cuestión de tiempo que vuelva a armar e inusan y que vuelva a armar e inusan contra los alemanes y contra los chinos y ahí se explica la amistad entre Trump y Putin y sigue y va a seguir ahora gana Putin lo que está ganando hace 3-4 años atrás nadie hubiese pensado que iba a haber una guerra en Europa ahí está se terminó Alemania falta China ya se están ocupando los dos grandes consumidores de la energía rusa por lo tanto la medida en que el precio de la energía que recibe Alemania y China no tiene nada que ver con el precio de la energía que tiene la industria manufacturera norteamericana es un problema de tiempo la diferencia de competitividad es algo más incluso con China porque hoy hay mucho más energía en cualquier bien que el costo de mano de obra entonces y ahí estamos viendo y esto explica lo que está pasando en el mundo de estaría el saludo del mundo que falta un integrante lo tenemos a Putin lo tenemos a Trump que está volviendo y falta uno más que es el Papa el Papa es una figura relevante en este nuevo orden internacional porque instaló un concepto sustantivo y el concepto sustantivo es que la historia le escribe a los pueblos hoy está en discusión este concepto esto es muy importante porque todos los que estamos acá que pasamos por la facultad nos formamos con que la historia o le escribe la lucha de clases si tengo un profesor marxista o si es medio liberal determinados pueblos no que lo vemos subido ahí en un monumento de este tipo cambió la historia ¿qué cambió la historia de Estados Unidos? Baja como ha dicho ahora que se está estudiando el peronismo en el mundo ¿por qué se estudia el peronismo? porque volvió el nacionalismo y hay ciertos demócitos porque no es lo mismo el nacionalismo europeo que construye su identidad destruyendo al distinto que el nacionalismo americano construyendo su identidad incorporando al distinto no va a dar más que mirarlo es muy interesante lo que pasa en América si a su vez le decimos que la historia la escribe a los pueblos ya empezamos a hablar otro idioma cuando empiezan a estudiar el peronismo una de las conferencias que damos con estudiantes franceses en una universidad de allá la pregunta del francés interesante un pibe ya en las últimas materias de su formación dice o sea si Perón hubiese nacido en París el peronismo ya sería universal es una desde el sentido común que en general abunda diría muy claro no es lo mismo que nazca por allá a que nazca en donde se construye la historia universal aunque sea la de ellos y la respuesta no tiene que ser agresiva uno le tiene que decir mira aunque Perón hubiese nacido en París Perón hubiese nacido lo que no hubiese encontrado es el peronismo porque tiene para construir la doctrina peronista se precisa un pueblo distinto no un pueblo imperial un pueblo de brazos abiertos un pueblo donde se fusionen las sangres un pueblo donde lo distinto nos juntamos en una realidad de la diversidad un pueblo nacionalista pero de brazos abiertos no de puños cerrados y esas doctrinas de aquel lado esas doctrinas son nuestras y especialmente en Argentina donde somos muchos raros un pueblo muy particular muy particular nos quieren vender otra historia pero somos un pueblo muy particular y entonces se quedó sin su silencio claro la historia de Francia es otra si no caminen por París y pregunten en Castellano donde queda o en Inglés donde queda una calle y no te contestan así que tenés que hablar francés son bravos los muchachos claro que tenían que ser bravos por cómo construyeron su identidad pero eso no significa que se haga bien el mundo entonces este mundo que se está forjando con esta trilogía tan especial que ellos simplemente sintetizan lo que está pasando en esos pueblos termina tipificando un nuevo orden internacional que en el próximo gobierno peronista por primera vez si no nos empujan de atrás al menos no nos van a soplar de frente por primera vez quizás el peronismo vuelva al gobierno y el mundo esté expectante esto no es un tema menor muchachos siempre nos tocó lidiar del otro lado aunque no nos entendíamos porque las categorías que nosotros manejamos son otras incluido con los brasileños incluido con los uruguayos no es que Mujica no se entiende no es que Lula no se entiende o Lima no se entiende que más se acerca por ahí ese Evo hay un ala de Evo Morales en Santa Cruz que confronta contra el nacionalismo europeo inquietado en Santa Cruz desde el nacionalismo de inclusión que es como lo llamamos nosotros para encontrar un diálogo con nuestros pueblos porque si no somos peronistas no nos entiende que son internacionalistas de inclusión y eso que el nacionalismo de brazos se abierta y damos toda esta ah que interesante y hay un ala que manejan ciertas universidades que interactúan con nosotros desde el nacionalismo de inclusión quizás los peruanos también tienen un ala en Brasil no hay nacionalismo de inclusión no hay hay socialdemocracia o neoliberalismo no hay no hay no hay en Colombia hay que ver algo se se está ajetando en Venezuela podría ser que aparezca algo pero es interesante que el peronismo empiece a ser estudiado en el mundo como un fenómeno capaz de administrar la cosa pública que tiene no alguien común para nosotros es muy importante y sobre todo que el mundo te mire con atención en síntesis como estamos y estamos con un mundo que también vamos a favor vamos a favor es interesante ojalá tengamos la suficiente sobrevida con el Papa lo necesitamos por lo menos un lustro más en silla de ruedas o sea necesitamos su cabeza un lustro más por lo menos un lustro más ahí es donde se va a terminar de consolidar los grifos todavía no murió los grifos no nació los procesos son así uno dice la guerra fría terminó con la caída del culo de Berlín bueno hay que poner una fecha es un proceso que lleva también esto Macron en este hace poquitos meses que empezó a volcarse al nacionalismo de besujearse y abrazarse con Alberto que uno no sabía bien que hacían ahora está enarbolando el nacionalismo hasta aquí de Mandastro en fin sabe que si no se queda sin lugares algo le está pasando sabe que no no tiene y tiene potencia de un regalo ¿verdad? Distinto es Inglaterra que ellos lamentablemente para nosotros ya más o menos le dieron el Atlántico Sur y el Pacífico Sur va por la Tango va por la Tango los franceses ahora encontraron el Amazonas no para ir por ahí se están preocupando están buscando su lugar por lo tanto la vieja consigna que retomó Perón la vieja consigna porque viene de cuando quisieron cobrar la deuda a los venezolanos por cañonazo de América para los americanos que no es los norteamericanos es América es interesante es interesante el Perón del 52 al 55 ahí le enargola nuevamente la consigna americana porque América para los americanos no es ni para los franceses ni para los ingleses después a veces por definiciones ideológicas en vez de ser práctico lo que llamábamos pero la consigna americana para los americanos tiene la importancia de que ni los británicos son americanos ni los franceses son americanos es interesante lo que está pasando en el mundo por primera vez tenemos una visión común sobre el Atlántico Sur con los brasileños que tienen su origen en los portugueses que a su vez sabemos lo que pasaba en la península ibérica entre el reino de Portugal y su escisión y los ingleses bueno es la historia que no como se ha transitado por primera vez con los brasileños tenemos una visión común en el Atlántico Sur ellos tenían la voluntad de quedarse con el Atlántico Sur estaban desarrollando sus marinas nucleares un barrio del agua al cáncer y vinieron los ingleses en síntesis es muy auspicioso lo que está pasando si leemos correctamente el mundo si leemos correctamente el mundo si lo leemos y leemos mal el espejo que hay que mirarse es su cráneo o sea que no es un tema A por favor no es un tema A no es un tema menor muchachos bueno también es bastante parecido el personaje ¿no? bueno tienen algunas características comunes entre el actual presidente quien está a cargo la diferencia es la clase de dirigencia esperemos que en la Argentina la dirigencia política nos encontremos en otro lugar decime Guillermo y ahora que vos hablás un poco de nacionalismo y viendo de entrada la primera ley ómnibus y hoy ley de bases ¿encontrás alguna diferencia en cuanto a ese punto que esta ley en principio propuesta con el cliente o no o es algo armado en otro lugar? creo que está bien la pregunta gracias la pregunta es si si las concepciones que siguen privando son las anarcocapitalistas anarquistas ¿por qué capitales anarcocapitalistas? ¿y por anarquistas? porque defienden la propiedad privada a referencia de los otros anarquistas anarquistas hay gente de dejarse solo como puede y cuando defienden y eso es debe no hay ninguna raíz ni nada no pero en realidad era la tercera fase la revolución marxista no era socialismo comunismo y después ya venía el trojismo y el anarquismo yo soy hija de milita de colapos y mi abuelo se vino en un barco con todos rusos eran todos anarquistas y ingresaron a estar laburando de Schneider entonces el anarquismo es y el capitalismo son cuestiones que no le encuentro el punto de conciencia no le encuentro el punto de conciencia nada lo que pasa es que ellos está bien lo que decimos lo que pasa es que se llaman anarcos capitalistas porque el anarquismo no era el modo de producción no era capitalista ellos sí digamos definido el modo de producción capitalista como que los medios de producción son de propiedad privada no necesariamente de un sector social eso es una deviación las obras sociales son privadas de los trabajadores no son de los cargos o sea esa es una interpretación muy forzada de que la propiedad de los medios de producción tiene que ser de una familia o de un determinado sector social llamado policía los medios de producción pueden ser privados y estar en manos de los trabajadores organizados por ejemplo y eso es privado no es público pero tampoco es de una familia la definición de capitalismo está bien en tanto y en cuanto el estudio de producción en manos privadas y ellos sostienen eso y son anarquistas en cuanto no quieren estar claro quieren finanzas nada más o sea de capitalista no hay inversiones todo sí pero no necesariamente ellos el lumen de ellos que es este español Jesús del Soto sí es del sistema financiero ampliado porque tiene una compañía excelente entonces funciona bueno ya sabemos cómo es el esquema no es exactamente el sistema financiero pero sí es de y es una de las fortunas de España pero son anarquistas en la en la visión de organización de la sociedad son creyentes también parten que no eran los viejos anarquistas creyentes son las dos diferencias que tienen en el caso de Milenio no todos los anarcos capitalistas son hombres o mujeres de la creación este sí parten del orden espontáneo que tiene su lógica la creación es con orden por lo tanto si somos hombres y mujeres de la creación se crea con orden y ellos asocian el orden espontáneo con el mercado y lo que plantean es la negociación tiene que ser entre hombres libres no sujeta ninguna imposición ni violencia y lo único que hace el Estado es imponer violencia y entonces de ahí viene el anarquismo por eso son antistatistas claro son hay que destruir el Estado porque volvés al orden natural de discusión entre personas libres sean físicas o humanas y jurídicas esa es la visión muy elemental muy simplona amparada en una teología muy simple tanto desde el punto de vista cristiano como desde el punto de vista judío por eso las teologías que ellos tienen no son las teologías centrales dentro del cristianismo o dentro del judaismo son las teologías más bien periféricas que es el premio este que fue recibido en Miami que tampoco ir a Miami no es ir a Estados Unidos eso fue bien interesante porque se lo mandaron ocho días muy bien no se sabe a ese premio se dio con el Omar después iba a pilotear un avión después se volvió porque justo fue el tema de Trinidad y Israel pero yo me parece que ahí se produjo un punto de inflexión cuando él se va le sacan la resolución de comercio donde dice con el Centro de Comercio que hizo costos que las empresas vinculadas al sistema de seguridad de salud de seguros de salud se cartelizaron y entonces le dice ustedes se cartelizaron porque yo hice costos y cobran todas parecidas y no puede ser y para mi ley hacer costos es un sacrilegio digamos es algo bien y ahora en esta ley se la pasa hablando de costos no solo se la pasa hablando de costos costos reales costos de acá con cada uno de los acápices que toman sino que crea un régimen de incentivo a determinadas inversiones arriba de 200 pagos si dólares bueno por eso tiene nombre de adicción entonces bueno por eso como fuere violenta su marco teórico porque fantasioso es que en realidad él decía él que decía los incentivos los pone el mercado si el mercado ordena porque vos precisás poner incentivos desde el Estado entonces hay algo en su estructura que ya no está funcionando o sea lo que él saca como norma no tiene que ver con su estructura de pensamiento y eso es complicado muchachos porque una cosa es que los viejos anarquistas terminaron siendo panaderos decíamos hoy y terminan haciendo las bolas de fraile el suspiro de mosca y todo ese nombre extraordinario que tenían las faturas pero ellos vivían en su trabajo y otra cosa es que digan el Estado es una asociación ilícita violenta y termina diciendo en la ley que es un Estado eficiente eficaz y transparente ¿en qué quedamos? ¿querés Estado o no querés Estado? ¿querés la asociación violenta eficaz eficiente y transparente y algo cuando pierde su propia lógica ahí hay dos opciones o el pibe se transformó en un pragmático y lo van a echar de la cesta y ya no estar en la cesta ¿dónde está? con sus cuatro pecos que ya no son cinco cinco uno visible y otro no y otro no o se deprime y entonces esta transición sabemos que estamos en transición las decisiones que están tomando ya no son anarco capitalistas no sabemos si al final de este tránsito es con mi ley o sin mi ley depende de él si él se puede adaptar a las nuevas circunstancias ahora mirándome en el espejo el día que yo diga con todo respeto a las autoridades de la casa es cosa mía no de las autoridades si yo llego a decir el domingo el duro de domingo no me equivoqué muchachos la verdad que los mejores gobiernos de la dictadura para acá son Alfonsín y de la Lua y bueno me parece que algo va a pasar si el detective se volvió chifrado y allá con eso entonces el día que diga eso me van a buscar y me llevo hay un límite el pibe no puede estar 10 años diciendo es una asociación ilícita y después decir que es eficiente eficacia y transparente pero si dice que el perro me habla ¿cómo no va a poder decir? ¿cuál es tipo de cosa? ¿qué cree? el problema es que está firmando está firmando leyes está firmando está asumiendo un marco legal que es contrario a su estructura de pensamiento obviamente que esto hay que verlo en la práctica pero hay un aire a que el pibe está desordenado lo que hizo el otro día en la fundación esa no es normal obviamente que no voy a venir acá como economista a dar un diagnóstico yo digo que está chapita y que todos me tienen bueno está chapita el pibe está chapita y el ministro de economía es su primer no es su pero no es su pero no es un muchacho de la economía es un muchacho es un muchacho no es de remitifactura es un muchacho que si no hubiese estado en este espacio estaría todos los días en el casino ahí de es el mismo trabajo es el mismo trabajo la personalidad es la misma vos podés te enviar con tu plata te enviar con la plata del pueblo o jugás en el casino mientras el casino te deje de fondo es la misma personalidad es bravo el pibe es bravo pero no sabe no es un muchacho de la disciplina no es que entiende al arte por eso estos mamarrachos que están haciendo esto es importante porque este plan económico no solo está mal porque a quien castiga si castiga a los de abajo nosotros decimos esto está mal sino porque está mal también técnicamente es mal al cuadrado porque por ejemplo podría venir expert de evaluar sacar las retenciones a los de abajo los va a hacer pedazos pero empieza a ser un modelo que a ellos les puede cerrar después se aguanta socialmente se aguanta en la calle es otra discusión pero esto tampoco aguanta técnicamente esto está mal formulado técnicamente mal formulado digamos para los pésimos objetivos que ellos pretenden tener esto está técnicamente mal hecho un esquema económico que no permita el ahorro en el sistema capitalista es imposible no se puede ¿no cree que eso es de casualidad? si, si, si vos crees que esto es absolutamente intencional que no tienen este loco entreteniendo mientras que falta la medicación pongamos y tenés abajo que esté vaciando no, porque mirá uno podría decir hasta hoy que lo leí en los diarios a veces sé que en la noticia de ayer me creí sí, esa que me creí que el sistema financiero Pero, naturalmente, podría ser uno de los beneficiarios. Sistema financiero, banco y demás. ¿Un capítulo? No, no, no. En el 2001 tuvieron la punta de quebrar. Lo salvamos a nosotros. Personalmente me tocó ir a hablar con grito, decirle, esta es la propuesta del gobierno, si no quebraba. No, no, ojo. Ojo, ojo. Bueno, pero mejor está el tema grande. No, bueno, pero es eso. La banca tiene otra pared. Vamos hablando de los bancos de atrás. Bueno, bueno. Son sistemas financieros también. Macro y Galicia. Hoy, ¿cuál es la noticia? Que el Banco Central le pidió a la Comisión Nacional de Valores que investiera el Banco Galicia. El Banco Galicia se desplazó de la LELIC, pidió la plata, entrega la LELIC, le da la plata. También bajó la cantidad de pases que tenía, los pases de la plata que depositan, en el central, los pases pasivos, recupera la plata y compra bonos del Tesoro. O sea, que sale de deuda de ser acreedor del Central para ser acreedor del Tesoro. Hasta ahí. La diferencia es que los bonos del Tesoro ajustan por ser, más una pequeña tasa de interés, o sea, inflación más tasa de interés, pero tienen una cláusula por la cual el Banco Central, cuando vos le avisas, en dos días te los tiene que comprar. O sea, esos bonos están obligados, el Banco Central, a comprarlos a pedido del tenedor. Es una cláusula especial de esos bonos que están sacando el Tesoro. Entonces, vos lo comprás y lo tenés hasta cuando vos decidís. Cuando decidís que querés la plata, vas al Banco Central y le decís, mañana se lo voy a vender y al otro día de mañana el Banco Central te pone la plata en tu cuenta. ¿Y elige? Ahí. Te pedí. O hace lo que tenga que hacer. Lo importante es que vos, en tu balance, baja bonos, sube caja, digamos, dentro de la plata. Baja tenencia de bonos, sube liquidencia. El Banco Central dice que el Banco Galicia, que lo que voy a contar es muy probable que lo hayan hecho, hizo determinadas operaciones para que subiera el valor de los bonos, le avisa, entonces, después que subió el valor de los bonos, al Banco Central que se lo va a vender y dos días después el Banco Central los tiene que comprar, al alza. O sea, hubo unos bonos que subieron y ahí. Si ya el Banco Galicia está haciendo eso, es porque la cosa se le está poniendo dura. Y, ojo, que el Casalí tiene más de 70 años, pero esto es algo importante. Y en esa operación deja todos los dedos marcados. No es como una venta en negro, que no puede darme la mercadería, tomar la plata. Y, muchachos, ahí esas operaciones están grabadas y están con los marcadores. Porque el sistema funciona así. Es toda plata blanca, la plata que se ve en el sistema. O sea, es una investigación muy sencilla. Si vos hiciste subir los bonos que están los operadores que compraron por cuenta yo de tuya, está todo clarito. O sea, que si llevan esta investigación a finish, va a estar divertido, va a estar divertido. Yo había hecho algo parecido con el Banco Río y el Banco Provincia, que en la época me estaban los dos ahí. O sea, este tema no es difícil de investigar, no es que es muy difícil de ir. Porque quedan todas las transacciones marcadas, ¿no? Si ya el Banco Galicia tiene que hacer esto, es que están viendo una situación compleja. Y, ojo, que el sistema financiero es un sistema... El sistema capitalista en general es un sistema que parece sólido, pero es muy débil, ¿no? Porque pensemos, la complejidad de las decisiones para que esta lube esté prohibida hoy. O que nosotros hayamos comido hoy al mediodía o tomado un café. El sistema capitalista parece un sistema fuerte, pero es mucho más sólido que planificación centralizada. Lo que pasa es que es mucho menos eficiente. Esa discusión ya está. Ahora, un sistema de planificación donde vos sabés que va, que los camiones salen, cuánto de la carga, ahora esto es... Ahora es mucho menos eficiente. Utiliza más recursos para contener el mismo filtro. Esto... Este sistema, ante esta investigación, puede entrar en la investigación, vamos a ver cómo sigue, pero la señal es, muchachos, si necesitan recurrir a esta mania, es que la rentabilidad les debe venir difícil o están previendo alguna situación de desmadre. Esto está en los días de hoy. Lo interesante de esto es que no estamos contando un libro escrito así, estamos contando de esto que está pasando. Bueno, esta transición nos tiene que dejar atentos a nosotros, porque esta ley, supongamos que se acelera el proceso de transición. El próximo presidente es un presidente electo por los... Por cierto, los lobbies en la asamblea, digamos, institucional. No es una elección por votos del pueblo. Los diputados y los senadores le transfieren sus votos al presidente. De la legitimidad institucional no tienen la legitimidad de los votos. Van a tener la legalidad y la legitimidad institucional. La legalidad es cumplimiento de leyes, la legitimidad son los votos. Si estos se aceleran y hay un surgido de una asamblea, la legitimidad de los votos no están, se la transforman, se la transmiten los diputados y los senadores. O sea, que ahí va a operar tanto el capital como el trabajo. Esta ley tiene algo de eso, ¿eh? Tiene algo de haber operado el trabajo y tiene algo de haber operado el capital. Obviamente, un poco y un poco. Y hay que ver si esta ley, si sale, es para este gobierno o para el gobierno que viene. Hay que ver. Iniciado el proceso de transición, el desemboque de esto es que hay que mirarlo. Yo creo que estamos en un proceso de transición. Ahora, para salvar el teletismo, con una consigna como es la propuesta de tu espacio, que es principios y valores, ¿cómo se recuperan hoy esos principios y valores de este mundo? Donde la situación social cambió, la formación de la familia cambió, hay muy poca creencia sobre que justamente esos valores son los que te van a hacer tener éxito en la vida, sino que el éxito se viene de otro lugar. ¿Cómo se hace para rescatar todo eso y proyectarlo en un partido como fue en un momento? Sí. Me hace una pregunta bien interesante, pero las voy a desordenar un poco. Primero que son los principios, los principios son verdades absolutas no sometidas a la veracidad de la razón, como en geometría que estudiamos en la secundaria, cuántas rectas pasan por un punto, cuál es la distancia más corta entre dos puntos, no está sometido a demostración, son verdades evidentes. ¿Cuáles son esos principios? Son muy poquitos, son el amor, la justicia, la valentía, el bien común. Sobre el bien común es muy interesante, cuando uno debate con los anarcocapitalistas creyentes, la pregunta clave es ¿qué creó primero Dios? El hombre y la mujer, el hombre como. ¿O la relación entre ellos dos? Esta es la pregunta clave. ¿Dios puede haber creado un hombre sin crear la relación con otro hombre, con otra mujer? No importa. ¿Y qué hizo primero? ¿Puede un hombre identificarse como hombre sin alteración con otro hombre? La teología de fondo te dice que no. De hecho hay una película que dice el náfrago que le encuentra una pelota ahí, le dibuja la cara y le empieza a hablar. Wilson. ¿Por qué no? Porque necesita la relación. Somos sociales, somos seres sociales. La creación entonces es, no pensemos en cuestión de tiempos del hombre, el tiempo de Dios es otro tiempo, es otro hombre. La creación es en el mismo instante, el hombre, los hombres y la relación entre ellos, para que puedan identificarse como hombres. Y por lo tanto alguien tiene que preservar esa relación de primer orden, como el hombre, porque si no, no son hombres. Y en la medida que hay relación entre dos hombres hay bien común, porque la relación es el bien común. ¿Qué es el bien común? La relación entre los hombres. La relación entre los hombres va a ser duradera, si existe el perdón y no la debilita a Dios. Si no. Eso nos diferencia claramente. Sin duda. Si existe, si existen los principios, que son estos, muy poquitos, verdad es evidente, no vamos a construir una sociedad de delogio. ¿No? Ni vamos a construir una... Bueno, la libertad es así. Bueno, en el Oriente ¿cómo se manifiesta? Bueno, no la vamos... Nosotros... Eso no hay que traerlo acá. Creemos y creemos. Nosotros no vamos a construir una sociedad de delogio. Ni vamos a construir una sociedad de cobardes, ni vamos a construir una sociedad de injusticia. Al menos voluntariamente. Esos son los principios. Che, nos juntamos y vamos a ser una sociedad. A ver, construimos un... Bueno, muchachos, el amor tiene que reinar entre nosotros, la justicia, la solidaridad, el bien común. Que es el valor, que es el ejercicio de eso. El amor es el verbo amar, digamos. De la justicia es ser justicialista. ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Ajá, ajá! ¡Ajá, ajá! Los principios, los principios, los principios, los principios, los principios valores conforman articuladamente una doctrina. que es una doctrina para administrar algo muy menor que la tierra no es una doctrina para administrar el universo es para administrar algo menor que es esto en términos físicos sería la física de Newton no estamos hablando ni de la cuántica ni de la relatividad estamos hablando de esto la que permite hacer pues que caminemos que la luz esté prendida una física menor o no, pero bueno, se vuelve a poner física esta es una doctrina para administrar lo terminal y dentro de lo terminal la cosa pública teniendo al bien común porque vos podés administrar la cosa pública y no tenés al bien común y ahí no crees en el bien común eso es la doctrina nosotros tenemos una doctrina y el plan de gobierno es lo que se actualiza basado en la doctrina ahí vamos a qué necesitas para tener un buen gobierno necesitas un plan de gobierno necesitas que el pueblo esté organizado y necesitas tener la herramienta electoral ese es el trípode de un buen gobierno para que no te vuelva a pasar primero ganemos después ven eso pasó en el 19 y cuando vimos vimos a mi ley se gana para hacer un buen gobierno y para hacer un buen gobierno tenemos que tener el plan de gobierno para decirle al pueblo esto es lo que vamos a hacer y también tenemos que tener el pueblo organizado porque siempre es más valeroso ese es el objetivo del peronismo ¿cómo no vamos a poder tener principios y valores? claro que los tenemos ahora estamos atancando desde abajo sí, por eso también hay entonces en el próximo gobierno peronista con el mundo a favor hay dos ministerios que van a ser los relevantes uno es el de trabajo y desarrollo económico no hay más ministerio de economía la economía del peronismo es para que haya desarrollo o sea, aumentar la producción y buena distribución por eso trabajo, trabajo y desarrollo económico y el otro ministerio importante es el ministerio de comunidad porque se ha empezado a perder el concepto de comunidad no le vamos a poner todavía comunidad organizada para que no se nombre le vamos a poner comunidad hay que prohibir nuevamente la comunidad esos dos ministerios y sobre todo de comunidad esperamos nosotros que en el largo plazo sea el que tome prevalencia por ejemplo terminar con el Paco es muy fácil el presidente que es el único que puede terminar con el Paco pusimos de acuerdo yo siempre dije 15 días y hoy estamos poniendo de acuerdo que sobra una semana en una semana se termina con el Paco ahora el problema es que terminan con el Paco y te aparece un problema mucho más importante que es el síndrome de abstinencia y eso ya no lo puede resolver el presidente eso lo tiene que resolver la comunidad porque es mucho más importante el síndrome de abstinencia que el Paco el Paco es ir a la Nordelta y hablar con 3, 4 muchachos más de 3 no hay si para resolver la leche tiene que hablar con 2 para resolver el Paco no puede ser que sea más de 3 muchachos todos saben esto ni siquiera 2 años no están 2 años se termina ahora después viene el síndrome viene toda nuestra familia vamos a tener el síndrome de abstinencia son 250.000 pibes y pibas en Capital y Gran Buenos Aires que consumen varias cosas por día 250.000 ¿está bien? el partido a la final entre estudiantes y vele ¿cuánto va a tener? 60.000 o sea que 4 veces la cancha que van a ver el domingo llena al mismo momento porque hay que terminar con el Paco al mismo momento no hay que decir voy a terminar con el Paco en tíngeles eso es una estupidez tiene que terminar y te aparece el síndrome de abstinencia y de eso se tiene que ocupar la salud pública la comunidad es que no hay posibilidad de que no hay ni recursos humanos ni materiales se tiene que ocupar la comunidad los clubes, los bomberos, las iglesias 250.000 ahora esta es la diferencia cuando vos pensás las cosas desde el Estado como hombres y mujeres del Estado no es que vos decís ah mira esto lo resuelvo obviamente cuando uno dice Paco dice todos los anexos al Paco está bien todas estas drogas extrañas todo eso tiene la misma terminada no es que eso ahí es todo todo se termina cuando el presidente diga que se termina eso no tengan duda no es que la Argentina no sabe cómo hacerlo en la cabeza del presidente el presidente que tenemos ahora en realidad es cuando tiene que ocuparse el Estado porque es una decisión de un hombre libre que haces con tu vida lo que quieres pero es otra lógica no es la lógica que tenemos nosotros entonces hay que terminarlo pero después hay que aguantarse seis meses el síndrome de abstinencia por lo menos seis meses para terminar seis semanas una situación bastante tensa va a ser un operativo como como con el COVID se tiene que ocupar la comunidad se tiene que ocupar digamos ni pensemos que va a haber restricción presupuestaria para eso sin restricción presupuestaria va a estar toda la plata que sea necesaria pero del otro lado tienen que estar los recursos humanos los materiales y hoy no están hay que hacerlo hay que hacerlo comunitariamente bueno ese va a ser un tema del Ministerio de Comunidad pero mucho más que eso también es un Ministerio extraordinario es un Ministerio que en realidad puede ganar una elección porque es el Ministerio distinto hay que llenarlo de contenido como título está extraordinario pero hay que llenarlo de contenido ocho Ministerios para administrar la Argentina uno de trabajo de desarrollo económico el otro de comunidad quedan seis que son los habituales más el Jefe de Gabinete que tiene que administrar el presupuesto pero quizás el Ministerio de Comunidad si le damos la suficiente penetración gana una elección gana una elección porque es donde aparece una impronta distinta también gana una elección si somos capaces de hacer un programa económico que sea consistente y que motive y que los dirigentes sindicales los dirigentes empresarios lo hagan propio si lo hacen porque la economía lo hacen los empresarios y los dirigentes sindicales no la hacen el gobierno el gobierno nos da alguna idea la economía la hace lo que la hacen todos los días por eso la economía es una disciplina muy fácil de estudiar muy difícil de aplicar estudiar es ser economista es una cosa sencilla aplicar trabajar ser buen profesional de la economía es muy complicado hay que conocer a los actores y hacer economía todo lo mismo en múltiples decisiones por eso hay que cambiar la facultad nos da información del conocimiento que te lo da el territorio tenés que estar tenés que ir tenés que hablar con los empresarios con los dirigentes sindicales sabés cómo toman las decisiones cómo piensas tenés que tomarle la temperatura la misma decisión que vos tomás un día tiene consecuencias distintas otro día un día parece un chiste y al otro día está todo el mundo desesperado preguntando qué va a pasar igual que la relación entre empresarios y disimitar con los empresarios y disimitar debería ser bastante más fluida en el sentido de que son los acuerdos que van a llevar el antepaile y la producción entre las partes digamos uno depende del otro y esto es así no hay una manera no, pero yo ni siquiera hablaba en tensión yo estoy hablando de que son los que hacen no dije en tensión no, nosotros los periodistas somos la armonía entre el capital y el trabajo claro y cómo hacemos entender eso a la gente que cree o entiende pero el tema es que vos decís la armonía ahora la vicepresidenta no sé si la he escuchado en la cual dijo una declaración que llegó así como nosotros tenemos que procurar la armonía entre el capital y el trabajo en el marco de la comunidad organizada para buscar la felicidad del pueblo y la grandeza de la paz ¿pero elismo? ¿qué le pasó? esto está ahí dando vuelta por ahí es interesante lo que está pasando en la Argentina hay una es interesante lo que está pasando con el peronismo también es lo que está pasando no somos nosotros lo que está pasando es que el peronismo está siendo estudiado en el mundo y en la Argentina está floreciendo esto está pasando en todo el país le digo no pero en Santa Fe estamos jodidos porque tenemos 13 intendentes no sé sobre cuánto y el peronismo está todo dispuesto mire que vienen los radicales acá no pasa nada salvo que traigan los empresarios y aparte no van a hablar de nada en serio con lo que está pasando en todo el país en realidad hay vida estamos esperando con la palabra estamos el peronismo está floreciendo donde toca ser el pajarito llamador después le va a tocar a otro no estamos hablando de candidatura estamos hablando del proyecto colectivo estamos hablando de doctrina estamos hablando de volver a enamorar estamos hablando de que viene una doctrina verdadera que es entendida por los pibes los pibes estuvieron delumbrados como mire pero cuando están cuando empiezan a magunear y este debate doctrinario al peronismo lo pone muy arriba miren si estamos perotizando a lo de duro de domar muchachos ya lo creemos nos faltan los chicos de los chingles pero de gelatina ahí me gusta como el domingo en el domingo mirá como el domingo en los días más felices ustedes piensen se lo decía recién no sé en una de las charlas radio 10 no es radio mitre pero es lo que más se acerca a radio mitre en la segunda radio de la gente ellos se atrevieron a ofrecerme una hora los domingos de 16 a 17 para aprobar el programa empieza con la marcha y terminamos la marcha eso escuché es un desafío es un cortín es un cortín pero es la marcha no hay cualquier cosa no hay que decir ay sí es la marcha con un grito de acá adentro y ¿qué está pasando? de 16 a 17 de cada 100 radio que están prendidas en la Argentina en todo el país 30 están escuchando ese programa 30% de las radios prendidas de 16 a 17 de los domingos escuchan ese programa radio 10 no tiene ningún programa ni el delgato ni ninguno que tenga el 30% de las radios pues diga no los pibes se les guardan al peronismo y el peronismo les responde y cada vez están más entusiasmados el domingo el domingo pasado teníamos 10.000 pibes y pibas en vivo porque ellos lo siguen por el YouTube no hay ninguno eso es el gesto de que tengo que tener ningún programa de ellos incluido el delgato que tengan 10.000 en vivo en YouTube aparte de todas eso es lo que pueden mirar ellos yo te sigo el programa con 200 en vivo del programa anterior y rápidamente a las 16 se va 8.000 7.000 9.000 y 10.000 fue el pico el domingo pasado se ve claramente la necesidad de una voz y de alguien que dé respuestas claras a esta locura que no se está entendiendo y aparte ¿qué va a pasar ahora en el Senado con esta ley de bases? ¿qué va a pasar con este DNU que hay que parar como sea? yo quiero ¿dónde ponemos la puerta? bueno quiero decir primero tenemos que volver al proyecto colectivo proyecto individual no soy para nada muchachos a mí me pasaron la batera yo la tengo que pasar y lo que nos unifica generación tras generación es la doctrina así que los proyectos individuales no tienen ningún sentido aparte no sirven para tomar decisiones cómo va uno va a tener siempre las mejores decisiones eso es una actitud así que tenemos que volver al peronismo de las decisiones colectivas y eso es el movimiento ¿está bien? donde está la rama del movimiento obrero la rama juvenil la mujer la política la empresarial que estamos haciendo ahora la de las organizaciones sociales y la de técnicos profesionales etcétera y en esa siete rama el consejo superior del movimiento es el órgano de conducción no el partido partido la herramienta electoral si no no hay diferencia con los radicales la etapa partidocrática del peronismo terminó ahora vuelve la etapa movimentista gracias a Dios la expresó el movimiento obrero el 24 de enero del 24 con una movilización muy importante que hicieron y que solo lo abarcaron ellos y estuvieron ellos arriba del escenario como mujer reforma eso para corrernos de los proyectos que yo acepto que me toca ser pajarito llamado pero eso es un hecho transito o de lo que que se yo digo las cosas que digo bueno si me es onda la gente soy mismático la gente te mira escucharte bueno eso hay que aprovecharlo porque no hay dicho está bien por eso es el momento que vamos a mí y mañana le toco a vos y vos también por mí pero no hay proyectos individuales somos de proyectos colectivos el peronismo siempre fue de proyectos colectivos y dando la vida a nuestros compañeros no nos poniendo la mano en el fuego por tanto nosotros ponemos la mano loco la vida y mucho lo que me ha hecho con respecto a la ley insisto lo que dije al principio vamos a ver quién la pica y cómo porque insisto eso que miremos el desarrollo no tiene nada que ver con la primera ley pero eso era para intervener no era para ponernos un chupete ni trabajaban con el decreto vos crees que no que realmente tenían intención de tener este campalache de cosas mezcladas que es ininterlatable el decreto no les sirvió para consolarse y en su defecto si lo estuvieran aplicando no tendrían necesidad de la ley tienen un río por ejemplo ellos con el decreto derogaron la ley de abastecimiento y ahora fijan la tarifa de la prepara no puede no tiene marco jurídico para eso la ley de defensa de la competencia no les permite fijar precios o tarifas con lo cual esa resolución que firmaron el jueves es un mamaracho jamás cualquier jueves va a irle a decir que no tiene competencia después las empresas pueden cumplir igual porque no se puede pelear a su vez pasan el lío a los prestadores y lo que pasa a los gozales y eso se ve extendiendo por toda la sur con lo cual los muchachos ya van a hacer retroceder a la gente atienda y eso es lo que están diciendo y va a ser un quilombo mayor todavía porque encima cuando los sectores medio y alto no los atiendan y vayan al hospital público van a desplazar a los muestros más quilombo todavía estos pibos son unas bestias no le asignemos a esto cosas que no tienen no es que la colectividad judía está trae está el fin que es un charla está la colectividad judía si ustedes saben con la colectividad judía con los que tienen plata de verdad están enojados con los que tienen plata se nos van a acusar a nosotros de este mamaracho que se termina en la que es muy peligroso es muy peligroso cuando él dice me alineo con los judíos y los árabes te llaman para decir ¿y ahora qué hacemos? y es muy fácil nos vamos a cazar ¿qué va a hacer el peronismo? ¿cazar los judíos con los árabes? vamos a ver que sale ya no es que pasamos la doctrina la doctrina es picada en la silla ya te complica ya no sabías quién poner en general los que están alrededor de uno no son los pibas y entonces ya para la silla y tenés problemas como se llama al otro día firmás 500 decretos de designación ya no lo conocés y en una semana tenés 3.000 4.000 laburantes que no tenés idea de quiénes son ni en teledores a los que se llaman entonces ¿cómo sabés que vas a ir para el mismo lugar? por la doctrina ¿cómo hacen locura para dar la misma misa el mismo día en distintos idiomas en todos los países del mundo? tienen doctrina la doctrina es eso por eso vamos a la playa y podemos jugar al gol y un picado de fútbol hay doctrina sabemos lo que es esa es la doctrina la doctrina es saber lo que tenemos que hacer y tener un plan de gobierno que salió de esa doctrina entonces muchachos para allá vamos para allá no es difícil esto lo que se actualiza son los planes de gobierno la doctrina es la articulación de los principios y valores administrando las cosas públicas tendiendo al mismo y que finalmente ¿qué tenemos nosotros como tarea? tenemos la tarea de hacer un buen gobierno tiene que ser un buen gobierno el próximo gobierno los peronistas tienen que ser un gran gobierno porque por primera vez llegamos vamos a llegar al gobierno con el mundo si no está a favor al menos no lo tenemos en contra o sea que están dadas las condiciones para que hagamos un buen gran gobierno tenemos que llegar con el peronismo organizado con un buen frente electoral con la herramienta electoral armadita con el plan de gobierno y que los compañeros sepamos para dónde vamos a ir no para empezar a adivinar sabemos que vamos para allá entonces la cosa se armazó y los inconvenientes que yo veo como que nos pueden complicar uno el tratamiento del rey si me pasó a ella mucho así ¡ah! 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 ¿cuánto nos quieran? ¿cuánto nos quieran? ¡ah! 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 bueno entonces una pregunta sola que es de lo digital que creo que es donde hoy el peronismo tiene una cancha sinmarcana si bien se maneja que es un territorio donde el peronismo llega sabe cómo llegar la iglesia llega a los más profundos el periodismo de Francisco creo que es lo más organizado que hoy y que es el periodismo y al marzo de eso lo que nos falta lo digital si los sectores más humildes que la tecnología más alta que tienen en sus teléfonos que comparten entre la familia y que en su búsqueda tienen pocos algoritmos por ver es muy fácil con técnicas de posicionamiento y técnicas de volificación y de manipulación y de pensamiento como se hace en Estados Unidos que es una materia más que estudiada y que el peronismo lo quiera y no lo es y que creo que es se parió por eso por falta de más es mi criterio no, a ver entonces contesto con lo siguiente yo voy cada dos jueves a gelatina con que grito y bueno que es actualizando a Moreno si a mí me ha dado ahí actualizando salgo el bigote es el dispuesto a pero el próximo este jueves ya fue dentro de 15 días este jueves tocamos la defensa nacional ¿eh? no es un temita menor para tocar en gelatina con Pedro 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 el domingo viene al programa los días más felices de Radio 10 porque como representante de la juventud peronista puede ser que Pedrito para la pareja que tiene que es esta piba ¿cómo se hace? ¿no es? no decía tiene pedo tiene mano con uno solo no sé tengo que llevar una tropa vos sabés cómo es la juventud que es igual bueno eso va a ir a fin entonces Pedrito viene a hablar de juventud peronista ya es un hallazgo ya estamos bien ¿eh? es una buena novena para la piba para el centro vamos sumando un poquito no sé la pista de gran pero bueno dentro de 15 días vamos a tocar el tema de TikTok ¿y esto qué significa? vamos a tocar el tema de TikTok con ciberdefensa que es lo que está hablando la compañera para clarificar éramos jóvenes yo era jovencito y fuimos a ver una película ahí se descubrió ¿eh? que venía de Hollywood y todo el mundo salía con ganas de tomar Pepsi cuando todo era de Coca acá porque entre Coca y Pepsi la verdad que es el primer servicio del mundo pero todo el mundo salía con ganas de tomar Pepsi empezaron las cosas y resulta que lo que habían hecho la película ponían la propaganda de Pepsi cuadro pasando a la velocidad la velocidad que va no tenía en cuenta pero una vez así tomé Pepsi después se prohibió era la justicia subliminal se prohibió una sola película una sola vez no pasó yo vi esa película y es verdad salía con ganas de tomar Pepsi es lo que está contando ella cuando vienen los jueguitos cuando viene esto cuando viene aquello te empiezan a decir que las marvinas son inglesas y vos terminás pensando que las marvinas son inglesas pues deshacerte la cabeza va este es el bueno vamos a tocar ese tema en el programa de Perú vamos a tocar dictón va a ver tenemos espalda nosotros en ciberseguridad y ciberdefensa y van a plantear este tema entre los jóvenes en el tema del SOF la cibernética y el SOF en el tema del SOF estamos en el tema del HALE estamos atrasados falta el presupuesto está teniendo no, no saliste no, no tenemos el tema del HALE es que no desarrollamos los semiconductores los semiconductores que desarrollamos en el Nequiana y en Chacobús son muy elementales empezamos empezamos la verdad que es uno de los primeros países en hacer semiconductores en en Hispanoamérica pero son muy simples estamos liquísimos es cuestión de tampoco es un problema de conocimiento el conocimiento está es un problema de tecnología ustedes imagínense que son cosas tan tan chiquitas que una partícula de polvo me anula el circuito entonces tiene que ser algo fuera controlada ahí no se trabaja con la mano ahí son máquinas digamos no es que no sabemos cómo hacerlo los rusos lo hacen pero a mano con un poquito porque en realidad son muy pocos lo que hacen los semiconductores en el término de escala son los taiwaneses ahora vienen ahora vienen los norteamericanos que están poniendo mucha plata para eso para recuperar los semiconductores en fin y también hay que pensar algunos temas el mundo tampoco es que se enoja por eso pero hay que ponerse de acuerdo lo primero es aclarar los norteamericanos le están diciendo a Ticlo que si no la venden que si no que no la van a prohibir en China o sea que este tema está en el ambiente usar las redes nosotros lo estamos usando bien ese un pibe que estaba acá sacando fotos no sé es un bata de acá de Santa Fe no sé yo lo acento a mí ese seré este de ahí me pispió por una son buenos estos pichos yo te digo perdón está ahí subiendo la planteta y creo que yo estaba comiendo los buenos muchachos allá y este se ve que tenía hambre y asomó la nariz y por la puerta un filmón y me dieron una milanesa con papa frita entonces el pibe dice miren lo que vamos a morir me come papa frita mucho de lo mismo y la veo y entonces cuando salí me dice eh moreno vos comés papa frita no como milanesa y yo le contesté alguna pavada el tipo hizo uno y empezó a dar por todos lados y ahora está moreno no es milanesa y come papa frita se lo mandé a Lula y me dijo es extraordinario en lo mismo se lo pongo en el duro de dos así que este se va a llenar va a tener de dos 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 y tenemos por acá los chicos de no sé si era Agustín o Joel a raptar ¿ya? gracias vos no me conocés pero yo hablo mucho con vos cuando te oí ¿sí bien? a veces podemos abrir la pregunta si no crees que hubiese sido mejor que la enseñaran profesor porque la enseñaran podemos que no me insta una ley de incentiva a la gran instrucción yo insisto creo que el impacto de la ley va a ser que el gobierno la aplique ahí tenés que equilibrar la cancha nosotros teníamos el país creciendo a tasa china más no daba porque no podés manejar 8, 9, 10% nosotros al revés lo que hicimos fue prohibir las inversiones de cartena o sea no las prohibimos porque tenía que entrar en la planta y quedaba un año sobraban dos cuando hay rentabilidad los negocios vienen el tema es que tenés que construir rentabilidad una macroeconomía sana con rentabilidad y los fondos los tenemos la Argentina desde la correcta definición de Argentina no está enervada lo que está enervado es el sector público el sector privado no está enervado por otro lado tiene capacidad de compra sobre el mundo lo que hay que hacer es consolidar el balance entre los privados y los públicos eso lo hicimos en la década ganada porque el Estado se administraba con superábil fiscal y el sector privado invertía porque gastaba más de lo que recaudaba y ahí venía la inversión con crédito y demás crecía lo privado y se mantenía lo público o sea que cada vez había más participación de lo privado porque nosotros somos un gobierno esclavo de un pueblo digno así que estoy de acuerdo que necesitamos desde el choripanero hasta el grupo con los todos tienen que ganar plata que en nuestro gobierno nos pasaba eso por cierto en el plan económico en el programa económico que hemos diseñado no hay no llegamos a esa especificidad pero seguramente se pueden pensar algunos regímenes que tengan esas características tanto y en cuanto los ganadores sean los sectores industriales lo que está claro que nosotros tenemos que reintucionalizar el país hoy hasta el fondo está diciendo eso hace 10 días el fondo sacó un comunicado y acá pasó sin plena y gloria porque nos sorprende que el fondo diga México lo está haciendo y se transformó en el principal proveedor de Estados Unidos ya no es China es México y para los mexicanos eso es extraordinario por eso va a volver a ganar la elección esto y la reforma laboral para los empresarios eso solamente cuando el país esté creciendo la tasa china no se hace reforma laboral cuando va a ser una depresión económica nadie vende no es que vos no vendés hoy porque te jode la lección laboral vos no vendés porque no hay mercado estos locos están haciendo cualquier cosa cuando el país crezca no crece fuerte no hay dirigente sindical que no te diga bueno vamos a discutir pero cuando creces no cuando cuando decreces de eso no se habla cuando creces podemos empezar a hablar con el ejército de reserva como dice la mansita no se discute nada cuando el ejército de reserva de desocupados que lo va comiendo y lo va terminando ahí podemos discutir pero al final de la película no al ence que ha estado visitando en diversidad y este espacio queda abierto seguido a la película con el ejército y el marzo 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 ni las personas y las personas y en la medida y la verdad y las personas ¡Gracias!